¿Qué tal? Aquí seguimos ya en la parte informativa. Fíjense que hace unos minutos el diario AM ha filtrado la inminente ratificación de Álvaro Cabeza de Vaca como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y a Carlos Amarri Paguirre como Procurador de Justicia. Finalmente el gobernador electo, Diego Sinoa Rodríguez, estaría ratificándolos hoy por la tarde según lo que está informando el diario AM por medio de una filtración. Ya hay algunas reacciones hasta el momento de algunos grupos empresariales pero evidentemente vamos a aprovechar esta llamada telefónica que nos ha aceptado Luis Alberto Ramos como presidente del Observatorio Ciudadano de León. Luis Alberto, pues si gustas aprovechamos para comentar un poco. Es una información todavía no oficial, es trascendida, pero yo creo que con la certeza de que hoy sean ratificados por la tarde, pues yo creo que es algo que tenemos que analizar evidentemente es algo que no se esperaba del todo, pues bueno, se espera un poco más de renovación en la materia, pero ¿qué nos podrías decir de Votepronto, Luis Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes Javier y buenas tardes a tu público. Agradezco la llamada y bueno, pues mira, lo que tendría que yo comentarte es lo siguiente. El próximo gobernador de Guanajuato, naturalmente que tiene su responsabilidad, tiene la responsabilidad ante la ciudadanía, estuvo escuchando las diferentes posiciones de partidos, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones empresariales y quizá de personas en corto, de la permanencia o no permanencia de los titulares de seguridad. Él había hablado de un golpe de timón, no sé a qué se refiera con un golpe de timón. Sí. Y si esto es orientado hacia una estrategia, pues él es el único responsable de que en corto tiempo el estado de Guanajuato logre una verdadera interrelación con todas las presidencias municipales de la ciudad y con la parte federal para efectivamente lograr de alguna manera pacificar al estado, lograr con lo menos una mejor, un mejor trabajo que permita con una inteligencia o con un cambio de estrategia y sobre todo con un acercamiento a la ciudadanía verdadero para lograr que las cosas se den. En ocasiones anteriores encontramos siempre como ciudadanos y de acuerdo con lo que veíamos evasivas del gobernante donde siempre se mandaba la información al titular de la dependencia y nunca se daba la información. Yo creo que en este momento pues si eso es lo que va a suceder sería malo, pero si es realmente una disposición de trabajar en conjunto con la ciudadanía y con las organizaciones pues, como decimos, ellos son los responsables. Nosotros como organismos ciudadanos realmente lo único que hacemos es que el ciudadano se sienta de alguna forma escuchado en muchos órdenes. De acuerdo. Pues bueno, mira, no dejará de ser evidentemente controversial sobre todo la ratificación. Digo, creo que dada su responsabilidad, Alberto, me parece que una cosa es el papel de Álvaro Cabeza de Abaca y Carlos Amarripa Aguirre, que aunque evidentemente durante seis años se nos... se vendió finalmente la opinión pública como un trabajo en equipo. Digo, creo que es muy concreto la responsabilidad, muy concreta legalmente la responsabilidad de Álvaro Cabeza de Abaca y la otra de Carlos Amarripa. Yo iniciaría por Álvaro Cabeza de Abaca porque al final él, su trabajo, habla sobre los índices que se presentan en Guanajuato. Son niveles de violencia realmente nunca antes visto. Como nunca antes, yo diría más allá del lugar a nivel nacional que ocupe Guanajuato, nunca se había visto un repunte multianual como el que se vivió en estos últimos seis años. De promediar 600 homicidios en 2012, 2013, estamos ya rebasando el millar y medio en este 2018 en lo que va de este año. Entonces, esto es en la cuestión de los homicidios. También tiene que ver las cifras de los datos oficiales sobre delincuencia común. Tú has hecho un análisis muy concreto, muy persistente de lo que se presenta en León, una ciudad de León que se ha visto también muy conflictuada por el crimen, tanto organizado pero también la delincuencia común. Y pues bueno, creo que esa es la parte que más causaba controversia, de encontrar una ratificación en él. Se tendrían que tener muy claros cuál era precisamente ese golpe de timón que mencionas. Se tenía que tener muy claro qué era lo que se tenía que mejorar y daba la impresión de que el propio Álvaro de alguna manera cerraba la cortina diciendo, se hizo lo que se tenía que hacer, los municipios son los que tienen que mejorar sus policías. Y de alguna manera como que trataba el tema de manera un tanto superficial en el sentido de que el trabajo del Estado ya era, digamos, de alguna manera todo lo que se tenía que hacer. Se hicieron algunos señalamientos hacia la federación, se hacían señalamientos hacia los municipios, pero creo que en esa parte de la Secretaría de Seguridad Pública todavía hay mucho que hacer en cuestiones de coordinación y tú lo estás mencionando. Se requiere un trabajo mucho más estrecho, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, como tú acabas de dar los datos, simplemente al mes de agosto llevamos 2.371 en seis años prácticamente de delitos, 1.684 carpetas de investigación, es un homicidio que es doloso, es al que siempre le echan la culpa y que de alguna manera es un problema de la federación. Y yo creo que este ya no es un problema de la federación, es un problema de los tres niveles de gobierno. El alcalde que debe dar seguridad a su municipio. El ciudadano no sabe lo que es la federación ni lo que es el Estado ni lo que es el municipio. Es lo que quiere seguridad en su colonia, el que de alguna manera tenga una vida incluyente, el que precisamente pueda tener acceso a una seguridad en su vivienda, en su transporte y en cada una de las acciones que realiza para el bien de una ciudad. Si en un momento dado los actuales son ratificados, pues deben hablar con claridad ante la ciudadanía, ya no puede ser el ocultamiento. Entonces, tampoco no se trata de estarlos distrayendo a cada momento de sus actividades, pero deben ser más abiertos en realmente decir lo que sucede y no estar buscando a quién le paso la... Como dice uno acá en los negocios, a quién le paso el chango, ¿no? Porque pues entonces el que sigue es el que tiene que ser el culpable. Hoy ellos conocen muy bien la situación, saben muy bien el diagnóstico que tienen del Estado, tienen un conocimiento de lo que hay y lo que puede hacerse. Los policías locales no pueden ser simples veladores de una ciudad. Se debe hacer un cambio totalmente diferente porque los tal parece que son veladores porque lo único que hacen es cuidar, hace cuenta que en una fábrica detienen al ladrón, lo ponen a disposición y adiós. Esa es la función del policía local. El policía local debe tener capacidad de investigar, debe también abrir carpetas de investigación, debe estar al tanto de algún manejo de una vida adecuada de servicio a la comunidad, de servicio a la sociedad, de estar más cerca, para conocer la verdadera problemática. Y entonces, en base al principio de decir de dónde puedo empezar, pues de abajo hacia arriba. Entonces, si yo estoy cerca de los ciudadanos, los ciudadanos están cerca de la policía local. La policía local está perfectamente estructurada y además tiene una calidad de vida y tiene además una preparación y tiene un sentido aspiracional. Y por otro lado, entonces, él tendrá la oportunidad de investigar y armar carpetas para que de alguna manera junto con el Estado puedan ir haciendo una estrategia conjunta. Y esa estrategia conjunta también deberá ser compartida con la parte federal en los diferentes temas de seguridad. La Policía Federal, el Ejército, el GICEL o aquello que vaya a quedar ahora actualmente dentro de la nueva estructura. Un trabajo conjunto es el que le va a abonar a nuestro país. De la otra manera, pues simplemente diríamos, ¿y por qué no lo hicieron en estos últimos seis años? Exactamente. Sí, sí, sí. Yo creo que un poco me parece que fue equivocado finalmente dar discursos a dar respuestas en las que nosotros ya hemos capacitado a nuestra policía, nosotros ya hemos incrementado la plantilla policial completa, los municipios son los que deben de tener esta observación, la federación tiene que intervenir más. Es decir, el abrogar un poco más de responsabilidades hacia afuera y asumir que ya se había hecho todo, pues yo creo que va en contra finalmente de esta continuidad, porque al final de cuentas se requiere una continuidad para seguir trabajando, para seguir cumpliendo las metas. Entonces, yo creo que es inexacta en el sentido de que si se va a buscar una continuidad o si se va a asumir una continuidad, es porque todavía hay mucho por hacer, es porque todavía hay trabajo que realizar. Y yo creo que va a ser crucial lo que mencionas tú, la coordinación con el gobierno federal, la coyuntura va a cambiar, la visión de seguridad va a cambiar. En un tema muy concreto, por ejemplo, Luis Alberto, yo pondría un señalamiento, el debate sobre la legalización de la marihuana. Álvaro Cabezas de Vaca es un acérrimo opositor de esta visión de la legalización de la marihuana, por ejemplo, que va en contra de la visión de apertura que está planteando Olga Sánchez Cordero, por poner un ejemplo. Entonces, creo que este tipo de visiones se van a poner sobre la mesa y yo creo que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal tendrán que hacer un mecanismo de apertura y de coordinación mucho más estrecho. De otra manera no se ve cómo. Yo creo que es una parte importantísima. Yo te preguntaría también sobre el asunto de Carlos Samarripa. El gobierno de Guanajuato, en general en México, la impunidad es un problema gravísimo, es un problema endémico que tenemos de nuestro sistema. Guanajuato al final está en media tabla, hay mediciones que lo colocan todavía en los primeros cinco lugares, hay otros que lo colocan en la media. Se festina mucho que las cifras le dan un nivel de impunidad que lo ranquea Guanajuato entre los menos peores. Y yo agregaría eso de menos peores en el sentido de que realmente Guanajuato tiene niveles de impunidad que si bien no son los mismos estados como Tamaulipas, Tlaxcala, pero tiene un nivel de impunidad alto. Es decir, en general en México, nuestro país tiene niveles de impunidad que realmente llaman a una urgencia. Y de alguna manera es uno de los retos principales que tiene que abatir Carlos Samarripa, sobre todo en lo que tiene que ver con los asesinatos violentos, porque todavía hay un desfase monumental entre lo que está ocurriendo, entre los niveles de violencia que estamos viviendo y la resolución de los casos. Dice él, no hay día que no detengamos a un homicida. De acuerdo, pero se tiene un rezago impresionante en virtud de la cantidad de asesinatos que se están registrando en Guanajuato, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, yo creo que de alguna manera yo los invitaría tanto al gobernador enterante como a los dos ahora titulares que se pretende ratificar que lean un poco el contrato social de Jean-Jacques Rousseau y entonces van a encontrar el porqué una población les da el sentido de ser en cierta manera padres del control de los ciudadanos. Lo que quieren es precisamente ellos trabajar, el ciudadano lo que quiere es trabajar, tener una calidad de vida, estar seguro y entonces les traslada a ellos la responsabilidad al tener ellos ciertas canogías que no las tiene el propio trabajador, ni las tiene el empresario medio, ni las tiene el estudiante, pero ellos sí la tienen. Entonces, al leer ese contrato se van a entender la importancia de esto. Número uno. Número dos. Creo que como padre de familia, yo no he visto un padre de familia en lo general sobre todo el más sencillo, que se tiene que estar ufanando de que tiene un título, que tiene una certificación, que tiene un reconocimiento, que es el mejor padre, que es el mejor padre en la república o es el mejor padre en el mundo o que tiene las mejores técnicas. Un padre cumple con sus funciones y obligaciones de tener una familia y nosotros somos una familia, la sociedad a la cual le debe ser, le debe dar un respeto y debe tener apertura, porque hoy los hijos tienen una nueva mentalidad, son millennials, son centennials de la generación Z y son una persona totalmente diferente. Entonces, ante esas circunstancias, no puedo estarles presumiendo lo que soy, sino simplemente debo estar actuando con la congruencia y la congruencia debe ser entre lo que se piensa, se dice y se hace. Así es. Tienen que cumplir con eso también. Y tres, pues también de alguna forma ya no podemos estar pensando en que este trabajo se maneje de esa forma, tratando de, como decíamos, de evadir la responsabilidad. La policía local debe tener un avance muy importante y no puede ser tampoco ya ahorita los municipios, no deben de ser el inframundo municipal, como dice la maestra Teresita Rendón. El inframundo municipal debe de ser la oportunidad de que los municipios adquieran su verdadera independencia en cierta manera, pero también controlados y vigilados tanto por el Estado como por las propias contralorías y el propio Estado. Y tenemos un sistema anticorrupción mucho, cojo, pequeño, que tiene siete millones de pesos de asignación porque un Congreso no le dio la capacidad de ver más adelante cuando tenemos otros Estados que les dan hasta 30 millones de pesos, 23 millones de pesos, 20 millones de pesos para que funcione. Entonces, si de veras queremos cambiar las cosas a tener una rendición de cuentas, una impunidad, digo, combatir la impunidad y combatir la inseguridad tenemos que empezar por nosotros mismos. Así es. No, bueno, yo creo que son parte finalmente de lo que hemos estado observando es precisamente la actual de la seguridad pública es estos nueve años que lleva Carlos Samarripa con una coyuntura especial, Luis Alberto, y también yo creo que se invita mucho al análisis de lo que viene. Carlos Samarripa de ser ratificado, como se mencionan estas filtraciones hoy por la tarde, estará un periodo de tiempo que todavía no conocemos, todavía no sabemos cuánto tiempo más estará al frente como Procurador General de Justicia, pero está finalmente en la mesa de debate legislativo lo que tiene que ver con la Fiscalía General Autónoma. Una fiscalía que tiene que ser procesada por el Congreso tiene un pase automático en este momento esa propuesta legislativa que no se modificó por parte de los diputados locales de la legislatura que acaba de finalizar, acaba de iniciar la nueva. Bueno, este pase automático ha sido central en el debate público a nivel nacional y tiene que ver con el poder procesar un fiscal desde el inicio que sea completamente autónomo, que llegue por consenso, no solamente del poder legislativo, que es una parte importantísima, también tiene que llegar por consenso y una legitimidad ciudadana y esto inicia por el procesamiento de la ley. Comentábamos en Zona Franca hace algunos días lo que tiene que ver con la propuesta legislativa que trabaja ya Santiago Nieto como el encargado del poder ejecutivo, es evidentemente una parte del equipo del gobierno que entra, de Andrés Manuel López Obrador y ellos están procesando una ley que veía yo con alcances muy interesantes. Todavía es muy temprano para hacer algún juicio de valor, pero lo que sí fue muy concreto fue la coparticipación de las organizaciones ciudadanas, empresariales también, algunas otras más sociales, de activismo político, en el que se integraron a este debate para poder conformar una legislación para conformar la Fiscalía de alto calado. Muchas propuestas interesantes porque incluso ahí también se propone un mecanismo para que los propios estados también ratifiquen y se sumen a este proceso para crear las Fiscalías Generales Autónomas y de entrada pues se retiraría el pase automático pero también se indicarían procesos, mecanismos muy concretos para poder elegir a un fiscal. Yo creo que finalmente Luis Alberto es un proceso del que Guanajuato no puede quedar apartado y también se tiene que valorar evidentemente el papel que fungió Carlos Samarripa se tiene que valorar el tiempo adecuado porque yo creo que lo peor que puede hacer Guanajuato es rezagar la ley aventarla lo más que se pueda en el tiempo dejar que se procese durante estos tres meses que vienen es una de las legislaciones prioritarias diría yo que al margen de lo que se procesa en el gobierno federal en Guanajuato tiene que ver un análisis propio un análisis maduro ¿no? Por supuesto mira Jalisco ya lo hizo Jalisco lo que hizo y está haciendo es juntar a la sociedad a las universidades a la parte empresarial y dice bueno escojan manejen pónganme propónganle al Congreso al Estado una perna y en ese sentido en esa perna vamos viendo si de alguna manera de esos tres que me presenten bueno pues déjenme también a mí la decisión creo que es es un un camino muy sano porque la sociedad sabe que que sí es y que no es ¿no? Mira decía un un filósofo que es colombiano que se llama Nicolás Gómez Dávila dice el poder corrompe digo el poder no corrompe sino simplemente lo que hace es liberar la corrupción larvada así es entonces es una frase que cada uno de los que van a trabajar con el actual nuevo gobernador debe de aprendérsela porque entonces si no vamos a tener problemas le van a dar problemas al nuevo gobernador y por supuesto pues nos van a dar problemas a nosotros como ciudadanos ¿no? así es no bueno yo creo que es una grave decisión del gobernador electo personalmente pues esperaba un proceso un poco más consciente digo por el tiempo que se tomó para hacer estas ratificaciones el tiempo para tomar una decisión ratificación o no se esperaba un proceso que de alguna manera atendiera lo que ya se observó desde el ámbito público desde el ámbito empresarial desde el ámbito del activismo incluso de derechos humanos tú mismo Luis Alberto ha sido un actuante importante en este proceso de reflexión de lo que está ocurriendo en Guanajuato y en León particularmente Carlos Amarripa lleva nueve años como procurador general de justicia se encamina a estar durante varios meses más pero también a enfrentar lo que es el proceso para la creación de la fiscalía que puede ser un proceso muy importante si Carlos Amarripa está en este momento elegido como el procurador titular que lleve este proceso digamos de transición hacia una fiscalía general autónoma de acuerdo podemos aceptarlo pero finalmente aún así sean tres meses un mes dos meses seis meses en lo que se procesa la fiscalía pues yo creo que eso no quita absolutamente de ningún motivo lo exime de ser observado de seguir siendo observado de seguir siendo revisado en su actuación como procurador de justicia son nueve años de responsabilidad acumulada Luis Alberto sí es correcto entonces bueno pues yo creo que cuando tú tomas una responsabilidad como dijo aquel hay que medirle hay que tantearle el agua a los camotes ¿no? sí entonces yo creo que ahorita lo que hay que hacer es que estado tengo yo ya lo conozco puedo trabajarlo perfecto y si no puedo trabajarlo también no pasa nada es decir hasta donde no puedo no debo continuar pues yo debo decir hasta aquí es mi capacidad y ya no sigo no porque me tengan que dar por vencido sino simplemente porque en un momento dado puedo hacerle daño a un sistema o a una ciudad o a un estado pero si de veras tienen la capacidad pues no más que no se les olvide que hay gente que dependen de la gente que dependen de un gobernante y que los ciudadanos estamos esperando un estado seguro hay muchas cosas transversales que deben de tener todo el equipo del nuevo gobernador que debe ser el trabajo transversal el trabajo verdadero en equipo donde tiene que ver la pobreza donde tiene que ver la economía donde tiene que ver el área de oportunidades la educación la salud el derecho a la vivienda todo aquello que el individuo tiene por necesidad de acuerdo con la ONU a ese tipo de factores no se puede sentir inseguro y no podemos pasar de una ciudad como Flinttown que era una ciudad netamente empresarial sobre la parte automotriz en Detroit y cuando termina todo eso se convierte en una ciudad humana donde la miseria actualmente inclusive es uno de los grandes problemas de esa ciudad y bueno nosotros tenemos que ir pensando en que tenemos que ser un estado con una serie no puede ser nada más la automotriz tendrá que ser una serie de clúster puede ser el textil puede ser el médico puede ser el de atención de medicina puede ser una serie de clúster que deban de darle el servicio a toda la república mexicana la del campo la agroalimentaria o sea tenemos muchos retos pero también igual debemos de saber manejar los recursos y no dilapidarlos así es Luis Alberto pues bueno Luis Alberto pues ya no nos va a dar la oportunidad de platicar de otros temas pero vamos a seguir en contacto nos asaltó prácticamente esta noticia de la ratificación o posible o inminente ratificación como lo hemos encabezado en nuestra nota informativa que ya está en la portada de zona franca la inminente ratificación de Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Amarripa como secretario de seguridad pública y procurador de justicia respectivamente vamos a tenerlos todavía un rato más a lo mejor vamos a esperar también noticias oficiales y un inminente también citatorio para los medios de comunicación este bueno no citatorio en invitación pues a la presentación tal cual de ambos este al frente de esta de estas dos carteras que han obtenido una importancia medular y han sido protagónicos durante estos seis años que terminan del gobierno de Miguel Márquez Márquez mañana es el cambio de esta feta mañana es la toma de protesta del gabinete este de manera formal en un evento político este convocado por Diego Sino Rodríguez no nos ha llegado otra invitación al respecto seguiremos todavía este preguntando qué es lo que ocurre con estas con este anuncio este que estaría por darse y este pues bueno por lo pronto pues sectores empresariales ya lo han asumido este por lo pronto como un hecho el caso de Canacinto el caso de Coparmex que este pues finalmente con muchas reservas hay que decirlo han dado su voto de confianza no es para menos son nueve años este con Carlos Samarripa son seis años con Álvar Cabeza de Vaca y este pues los índices de inseguridad de violencia pues ahí están Luis Alberto ahí están pues a Javier no me he contado agradezco a tu público te agradezco a ti ojalá que como ciudadanos aún los jóvenes los milienes los centenial y los Z pero los Z me encanta si sino los jóvenes Z puedan podamos empezar a hacer una participación más completa más objetiva y bueno pues ahí tenemos las redes sociales las redes sociales que son inminentemente el manejo de la nueva juventud entonces ojalá que todo vaya para bien que es nuestro mejor deseo para un gobernante que hoy inicia su nuevo su periodo gracias Javier a tu público y gracias Zona Franca y sobre todo por por esa situación de seguir adelante a pesar de haber ayer renunciado ganó el loco ayer pero esperemos que él también camine en otro sentido te agradezco mucho Luis Alberto seguiremos en contacto seguiremos trabajando también y pues bueno estaremos pendientes entre hoy y mañana de los anuncios que se realicen son días de definiciones y evidentemente que las organizaciones políticas como la que encabezas también habrá de tener definiciones al respecto te agradezco mucho Luis Alberto le agradezco muchas gracias y muy amable buen día a todos buen día Luis Alberto Ramos